El testimonio del periodista El testimonio del periodista y conductor de 24 horas, Iván Núñez El profesional se encontraba al volante de la camioneta Que la tarde del sábado fue atacada a balazos Por desconocidos en la comuna de Tirúa, región del Bío Bío Como copiloto viajaba el camarógrafo Esteban Sánchez Quien resultó con múltiples heridas Y sufrió la pérdida de la visión de su ojo derecho Efectivamente fuimos víctimas de un ataque terrorista Esto no es delincuencia común No hubo intento de robo ni nada parecido Nos dispararon a matar En mi mano tengo la bala de 9 milímetros Que me dio en el brazo Esteban recibió 5 de esas Está vio de milagro porque es un luchador Pero también por la ayuda de una pareja anónima Que nos subió a su auto y nos llevó a Cañete Y por el esfuerzo del personal sanitario Que lo atendió de urgencia El jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico del Sur de Concepción Informó que Esteban se encontraba en condiciones de ser trasladado Para continuar con su tratamiento y rehabilitación en un centro de salud de la capital Hoy día fue reevaluado por un equipo multidisciplinario Para descartar digamos de manera razonable Las lesiones que pudieran haber estado en evolución En ese sentido estaríamos en condiciones de poder plantear quizás un egreso de la unidad de paciente crítico Probablemente se gestione por domicilio O en eventual traslado a Santiago Al Hospital del Trabajor de Santiago Lo único que quiero hacer es agradecer La muestra de cariño Esteban la ha hecho súper bien Yo le he leído todos los mensajes Que ahí le han enviado Que me han enviado a mí Quiero agradecer también al canal Porque del minuto uno Ellos se pusieron a mi disposición En todo, nos han apoyado en todo Y Esteban está recuperándose Lento, pero se va a recuperar El criminal ataque contra el equipo de TVN Ocurrió en el mismo sector Donde en octubre del año 2008 Fue emboscada la comitiva del fiscal Mario Elgueta En esa época Persecutor especial para causas vinculadas Al llamado conflicto mapuche En los últimos años La violencia ha recrudecido En la provincia de Arauco Según datos de carabineros Desde el año 2015 Se contabilizan 77 civiles heridos En la zona comprendida Entre Cañete y Tirúa Además de 84 funcionarios Policiales En total 158 personas Víctimas De la violencia Nos agarraron El auto está aquí Lleno de impactos De perdigones Esto Este es el estado de derecho Este es el estado de derecho Esta es la libertad Aquí Se infunde el miedo El terror El ataque armado Contra el vehículo Donde viajaban Un pastor evangélico Y un candidato A concejal Ocurrió el pasado miércoles 24 de marzo No nos podemos trasladar Porque las rutas Las cortan con árboles Le disparan A todo lo que se mueve Aquí no hay objetivo Desde el punto de vista Político O no sé De otra característica No Aquí le disparan A lo que se mueve En las últimas semanas La ruta P72S Que conecta Cañete Con Tirúa Se ha convertido En escenario De atentados Y emboscadas Estamos haciendo Todas las coordinaciones Ayer estuvimos El mismo sábado Y por supuesto Ayer durante todo el día El trabajo De coordinación Con las policías Y también Con la armada Para poder Determinar No es cierto La intensificación De todo lo que son Los trabajos De tanto patrullajes Como puntos de control La fiscalía Y la PDI Investigan un hecho Ocurrido previo Al ataque Contra el equipo De PBN Luego de reunirse Con Héctor Yaitul Líder de la coordinadora Arauco Mayeco Un grupo de personas Se interpuso En el camino De los profesionales Los sujetos Habrían cuestionado El rol de Yaitul Con las comunidades De la zona El dirigente Mapuche Repudió El atentado Y descartó Cualquier responsabilidad Por parte de la CAMP Bueno Nosotros como Mapuche En ese sentido Estamos claros Nosotros nunca Hemos ido con la violencia Por delante Y eso lo sabemos Todos ¿Ya? Si Yaitul Lo dice que no Es porque es así Hay que separar Cualquier acto De violencia Cualquier acto Terrorista De cualquier Causa Social O cualquier Reivindicación En este caso Cierto Que puede ser Con respecto A algún pueblo Originario Esa separación Tiene que ser clara Nuevo atentado Ahora contra Un equipo Periodístico En una zona Donde el último tiempo Se ha registrado Una peligrosa Escalada De violencia 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 Gracias.